Hola mis amigos de YouTube, bienvenido a un video más, te saluda tu amigo Víctor acá pues nos encontramos en nuestra zona de colecciones en el primer nivel de nuestra huerta orgánica hemos plantado pues esta variedad Royal Red Royal Red es una colección, pues no hay muchos muchos huerteros tampoco, no tienen todavía pero acá nosotros tenemos en producción esto pues es su segundo año de producción el año pasado nos ha producido unas dos, tres frutas ya en invierno ya nos produció pero ahora este año nos ha producido bastante estamos cosechando seguido, nos estamos llevando a casa la fruta, pero hoy quiero mostrarte en este video a ver paso a paso, detalle a detalle como es la fruta, como es el esqueje a ver vamos al video, te voy a mostrar a ver amigos, ahí está nuestra planta miren amigos, acá ya tenemos listo para cosechar muchas frutas tenemos para cosechar hay bastante fruta pero hay también madurando verde algunas han floreado hace dos días flor ahí esta variedad pues es auto fértil porque no tengo ni una caída de flores todas producen creo que eso quiere decir está demostrado que es auto fértil ¿qué pasa? no siempre coincide floraciones claro acá tengo muchas muchas variedades en floración pero no siempre coincide a la comparación con otras variedades por ejemplo, este es Asunta 5 no es auto fértil mira, se cae la flor ¿por qué? porque no ha sido fecundada o sea, la floración no ha coincidido con otras variedades pero las que han coincidido miren, Asunta 5 tremenda fruta o sea, no es auto fértil tiene que haber cruce de polen sí o sí en cambio, en esta variedad Royal Red no hay ninguna caída de flor fruta es lo que tenemos miren, bastante fruta sigue floreando algunos están ya están formados la fruta es de altísima producción también puede ser su alta producción porque son variedades nuevas que adaptaron muy bien en este terreno a ver, ahora vamos a darle corte a uno de las frutas miren, bastante fruta tenemos para cosechar algunos también están reventando ya ahí está la pinca es es gruesa, es bien gruesa también tenemos un poco deshidratado falta de riego falta de agua como siempre en esta zona lo más caro es el agua ahí está vamos a darle una limpiadita está lleno de polvo a ver, vamos a darle corte a esta fruta para demostrarte que hay por adentro como es como es el el color el sabor también estaremos midiendo los grados Briggs miren esta riquísima fruta a ver wow miren esto mis amigos que rica fruta pero que tamaño que grande a ver con el permiso de ustedes para ser sincero el sabor ha mejorado a la comparación del año pasado que la planta todavía estaba tierna no tenía tanto sabor ahora lo veo más rico todas las rojas voy a cosechar todas todas para llevarme para llevarme a casa para comer con la familia también se puede preparar pues refrescos helados todo lo que uno puede gustarle de la fruta no solo se come fruta entera mira amigos riquísimo y grande hasta ahorita no he visto frutas pequeñas en esta variedad no he visto esto es lo que hemos partido ahorita que acabamos de comernos mira que grande ahí está mi mano grandote todas las rojas voy a cosechar ahí está ahí está por acá tenemos como les digo amigos no encontré una fruta pequeña no hay todas son grandes todos son del mismo tamaño y otro lo más rico para las personas que son intolerantes al azúcar que no soportan mucho azúcar por ejemplo las personas que sufren diabetes o el médico no te recomendó azúcar esto sería una fruta ideal para tu consumo no tiene mucho azúcar no tiene mucho dulzor excelente fruta de alto nutricional bastante proteínas vitaminas antioxidantes esta fruta pues recomienda la OMS la Organización Mundial de la Salud recomienda que consumamos estas frutas pitahaya sobre todo de producción orgánica eso es lo que se quiere sin nada de veneno sin nada de pesticidas sin nada de agroquímicos nada de sidas nada de plaguicidas insecticidas bactericidas nada la planta pitahaya todavía está produciendo de forma orgánica a la comparación de otras plantas frutales las otras plantas frutales ya no te producen de manera natural de manera orgánica no se puede producir porque hay demasiados bichos que le atacan demasiados insectos en cambio la pitahaya si produce de forma orgánica ahí están nuestras riquísimas frutas para llevarnos a casa como les dije mira el tamaño todo uniforme no hay pequeño ni mucho grande esto debe estar alrededor de medio kilo 600 gramos un aprox por ahí tiene ajá puede llegar de repente 800 pero así grandes amigos aquí tenemos nuestra variedad royal red siempre les dije de bajo grados frutas de azúcar pero hoy vamos a medir el grado briggs acá tenemos nuestro refractómetro miren amigos este es el verdadero sangre del dragón miren 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 vamos a medir grado briggs el grado de dulzor que nos puede entregar esta fruta a ver a ver a ver para que se llene el contornito y ahora ahora sí ahora sí a ver atentos atentos cuando llega cuando llega ahí está 14.6 eso es su grado briggs de esta variedad royal red procedencia de brasil acá en la costa peruana está produciendo de bajo grados de azúcar 14.6 no es tan dulce si tiene azúcar pero no mucho como las otras no como la amarilla eso quiere decir esta variedad pues puede ser indicado bien exacto no para las personas diabéticas para las personas que se cuidan de azúcar para las personas que no toleran azúcar muy recomendada esta fruta altísima producción bastante producción esto es su segundo año de producción en esta huerta orgánica sigue siendo de colección muchos todavía no lo tienen si todavía no lo tienes puedes visitarme esta variedad puedes llevarte de bajo azúcar pero altísima producción mis amigos muchísimas gracias por estar en este video muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta nuestro próximo video gracias amigos nos vemos